Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público. Estos gobernantes que tenemos que son tan proclives a buscar modelos extranjeros, a mantener algunas acciones y tomar decisiones de tipo empresarial y no gubernamental, ¿por qué no dividen al país así? Y el debate se concentra en buscar la verdad. Y se conforma un círculo vicioso en el que bajan sus ventas, despide personal, esto lo dice, oye, no cobres, pero me parece que la base de todo esto es qué recibimos a cambio. Estado de los estados, la necesidad de estar bien informado con Lili Arellano, Jorge González Arán y periodistas invitados. Todos los sábados, nueve de la mañana.